Bienvenidos a nuestro resumen semanal de The Feel Pty. Mi nombre es Riyani Ferronato y me acompaña también mi amigo Roberto Dolce. En esta edición tendremos más de lo que es la última jornada de la Panama Flag League por la pelea de sus últimos cupos para ver quién llega al playoff, también los playoff del 5 contra 5 mixto Copa Navidad, algo de water polo y balonceta. Quédense con nosotros y disfruten de este resumen que hemos preparado para ustedes. Viernes 13 otra vez, libro huyendo otro mes y no dejo de correr. Por encima de la ley, desde el 76, cuando yo utilicé... Mi remote, mi remote, mi remote... Mi remote... Preciso sin dolor, jure a la justiciador, aseador de la ciudad. Tengo en la oscuridad, y entre sombras nada más. Para más eliminar y evitar mi romance. Mi remote... Mi remote... Quédense... Mi remote... Básilos de negro, soy el espíritu y vos Soy el punto que... Me he dado cuenta suavemente al oír tu voz Que has desafiado la barrera entre los dos Totalmente me ha destino a sentir tu piel Y finalmente con tus labios hoy no pude entender Que estabas sedienta Tu camino era un río desértico Continué a tomarte fuerte Bebamos un poco de esta ocasión Que a nosotros te embriagarás He contemplado tu sonrisa hoy por quinta vez Y me di cuenta que es más hermosa que el sol Hoy presentía que querías mis besos hasta el amanecer Entre tus sabanas realmente yo no pude entender Estabas sedienta Tus latidos combinar con esta canción Volviendo a probarte toda Saboremos nuestra intimidad Que mañana volveré a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están brillando, aunque no sé, te noten Tus manos están sudando, aunque no sé, te noten Tus piernas están desblando, aunque no sé, te noten Tú estás ardiendo por mi amor, estaba sedienta Tus latidos combinan con esta canción Hoy vine a comerte a besos, te amaré hasta que del sol levantarse y volveré a empezar Te amaré hasta mañana y volveré a empezar Te amaré hasta mañana y volveré a empezar Te amaré hasta mañana y volveré a empezar Bueno amigos, solamente los exhorto a que sigan viniendo aquí al Maracaná Los proyectos van a estar buenísimos Por favor síganos en la cuenta de Twitter o Instagram Outlaw Flag Pty Y continuamos viendo el programa de The Field Pty ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.